Hola amigos, soy Nelly y hoy voy a dibujar dos chips que me dejaron suscriptores El primero es Edgar por Vivi Este chip, la verdad, pues para mí está bien Creo que se ven lindos juntos Y el segundo chip es... Bueno, Melody... Portic Ok Es el chip más malo que he visto, pero bueno, ya está Melody Portic